Muy buenas tardes, en estas y otras informaciones trabajamos para nuestra edición estelar a partir de las seis de la tarde. Una picadura de alacrán pudo haber sido la causa que acabó con la vida de una mujer en estado de embarazo en San Ramón. Sin embargo, las autoridades detuvieron al esposo para continuar la indagación en dicho caso. En otras informaciones, el Ministerio Público continúa con las audiencias relacionadas al caso sobre el robo al Banco Nacional. En este momento, solo un oficial de seguridad involucrado en el tema sigue sin medidas cautelares. Los diputados de Guanacaste realizarán varias mesas de trabajo para mantenerse vigilantes de los proyectos que deben ejecutarse para el bienestar de la provincia. Con estas y otras informaciones, seis en punto, nuestra edición del año.